Anote pues, porque esta vez les traigo consejos de cómo hacerse más inteligentes según la universidad. ¿Qué es eso? Apunta ya, ya. Jordi, ya prácticalo, por favor. Ya ya se apunta a seguir todo. No, pero para saber si funciona, no se va. Háganme el favor, yo aún no me he inscrito, pero lo voy a hacer. Porque a mí me interesa ser más inteligente, pero yo le puedo decir algo a manera personal. Puede que a mí me falte cositas de cultura general. No, no me parece. No, por eso es muy bien. Tú eres divina, Yana. Pero soy muy inteligente en ciertas cosas. Yo estoy segura que hago muchas cosas que tú no haces, pirata. Hay varios tipos de inteligencia, se llaman las inteligencias múltiples y cada persona es buena en un tipo de inteligencia. Esta es inteligencia artificial. Pero dale, dale, mami, dale. ¿Sabe qué? Bueno, no es la Montana, Yaya. ¿Dónde queda la Universidad de Harvard? Bueno, ella nos va a contar, eso no importa, lo que importa es el estudio. Vamos, Yaya. Y no es la Montana, Yaya. Agradezcan que ella no entendió, si no le respondería. Lo que importa es el estudio, Yayita. Saben que yo no me voy a afectar de usted. La Universidad de Harvard queda en los Estados Unidos, en la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachusetts. Sí, niño. Sí, muy bien, se editan, yo por eso lo tengo, ¿viste? Sí. Yayita me estaba diciendo que uno puede ejercitar la mente aprendiendo algo nuevo, por ejemplo, un trabalenguas, que eso ayuda a estimular el cerebro, o leer su libro. Lo aprendimos en Cambridge, en Massachusetts. Por eso, bueno, otra. Yo le dije yo a una amiga que tenía, le dije, mira un trabalenguas, dijo, ay, pero no, eso no es ningún trabalenguas, súbete los patos. Por ejemplo, repetir palabras en voz alta. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Cuando yo traigo mis curiosas, a mí me gusta leerlas en voz alta, porque de esa manera me quedan más guardaditas, y así puedo tener recordación en mi momento. Y te sale re bien. Repite Paranguatirinícuaro. 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 Paraguantirinícuaro. No, no es paraguas. Si estás tan valiente, Daniela, a ver, diga, esta noche vendrá un murciélago que nos desnarizó, lejara y se irá. Esta noche vendrá un murciélago que nos desnarizó, lejara y se irá. A ver, Daniela, di, bisbi Paranguatirinícuaro, dol. Bis, 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 binguan, pati, cuari, guanta. Sigue, pues, Lucía. ¿Sabe quién es muy buena diciendo trabalenguas? A la DJ. Lorena Neira. A ver, un trabalenguas. Pero, ¿qué clase de trabalenguas de los que yo hablé ahorita? Que raza con las carillas. A ver, Lore, trabalenguas. Chucho le chusa la choza concha. ¿Cómo chusa, chusa qué? Chucho le chusa la choza concha. Ay, sí. Eso está muy fácil, hombre. Chucho le chusa la choza concha. Dinos el del murciélago. Ah, está tan fácil. El del murciélago. El que nos acabo de decir, Esteban, esta noche vendrá un murciélago, nos desnarizó, lejara y se irá. Pero fue más rapidito. Esa noche vendrá un murciélago, nos desnarizó, lejara y se irá. Gracias, muy amables. Siguiente, continuemos. Escribir y comer con la mano no dominante, por ejemplo. Eso sí, bueno. O el derecho con la derecha y come con la derecha, hágalo con la izquierda. Y también limpiarse, después de entrar a hacer pops también. También. Así se vuelva miércoles, pero aprende, aprende. También cepillarse los dientes, por ejemplo. ¿Cómo te cepillaría tú? No hagan así, no hagan esos ademanes con el puño en la boca. Incluso también, si se encuentran en un momento de autosatisfacción, también usen la mano, no dominante. Mira que yo en el colegio, en el colegio mi día yo aprendí a escribir con la mano izquierda, justamente. Aburrida en clases, empezaba a escribir y sé escribir con la mano izquierda, decente. Es que eso ayuda a trabajar los dos semiféricos de cerebro. Por ejemplo, en este momento estamos en radio, no lo van a ver en televisión. Bueno, lo van a ver quienes están viendo en TNT. Pero hay un ejercicio que parece muy sencillo, pero que no es tan fácil de hacer. Y es, sóbense la panza. ¿Cómo les explico? Sóbense la panza. Sí. Hacia el lado de las manos y se trata el reloj. Pero sóbense la panza. No, hacia arriba y hacia abajo. Sí, mira. Y con la mano, traten de subir y bajar tocándose la cabeza. Ahí estoy, mira. No, ahí se están pegando. Lo están haciendo al revés. Para los que no nos ven, parecen bonitos enjaulados. Mira, todo hace este cuchillo que también. Muy bien. Pero no sé si con la mano. No, tienen que hacerlo con las dos manos. Pásanla a la otra y ya se les va a complicar. Todo eso ayuda a lo que dice Piratica a estimular los hemisferios, el derecho y el izquierdo. Y mandar diferentes conexiones neurales. Ok. Otro tipsito. Relacionar recuerdos pasados con información nueva. Esto hace que usted esté como más informado y complete toda la información que tiene que pasar con la pasada y con la presente. ¿Cómo sería eso? Relacionar recuerdos, por diámetro. Uy, no sé qué ejemplo dar ahí. Relacionar información de pasado con el presente. No sé, a ver, muestra la tarea. Espera, yo saco mi apunte. A ver, ve al pasado y revisa tus apuntes. A ver, espere que está la del astronauta. Ay, tan lindo que va a hacer la tarea. Por ejemplo, uno se cae en un hueco y ya uno tiene esa experiencia pasada y uno ya sabe que ahí ya colocaron una alcantarilla y recuerda uno que ahí estaba el hueco. Ay, no, me diste. Gracias. Entonces, vamos a pasar el directo a Yaya para que se aprenda sus noticias. Me traje la quita mano. Por ejemplo, cuando alguien viene a Bogotá, si alguien vino, por ejemplo, hace 10 años a Bogotá y la encontró destruida, ahora viene y recuerda que sigue igual. Claro. Hablando de huecos. Hablando de huecos. ¿Qué más, Yayita? No, ya. ¿Cuál otra? No, 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 es esa misma, pero venga, les digo. ¿No te acuerdas? Es que lo complejo, el complejo no es el tip porque ya no lo dio Yayita y lo tenía anotado, sino el ejemplo. Por eso está claro, ella es la malud de la calle. Yo les voy a dar un tip final. ¿Cuál? Un tip muy importante, pero sobre todo a Yayita. ¿Cuál? Para ejercitar la memoria hay que leerse el libro. ¡Oh! 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 ¡Oh!